¡Listo! ¡Ahí está! ¡Realizamos todo el volumen por el ingeniero! ¡El saludo! ¡Todos, todos, 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 todos! ¡Gracias! ¡Gracias! Y regresando a los flamantes padrinos y familias, sus señores padres, hermanos, abrimos, abrimos de espacio, Diosito, Diosito detrás de la mesa por favor, Diosito detrás de la mesa, que visita. Y regresando a los flamantes padrinos, dontero, Martín Casquise, clima de ley, Pulisín Chemaida. Y regresando a los flamantes padrinos, se van a acercar de poquito a poquito. Y regresando a los flamantes padrinos, se van a acercar de poquito. Y regresando a los flamantes padrinos, se van a acercar de poquito. Y regresando a los flamantes padrinos, vengan los aplausos, hay cariño, no hay cariño, ¿qué falta? Falta cervecita, agüita, pásame la voz, voy a gestionar. Ahí está, salud, salud caballero. Tres, 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 zorra por los flamantes padrinos y ship, y ship, y ship. Ahí está, fuerte ese aplauso, una fiesta por favor, que recién son 10 de la noche. ahora se ingresamos los flamantes madrinos y vamos ingresando adelante Dios mío ¿qué es lo que ven mis ojos? dólares dólares amigos picados hoy me voy a jorrar en dólares Dios mío ¿qué tal cariño? wow luego de los cariños de Baja San Luis los padres por parte del novio ¿qué de Baja San Luis por favor? los padres por parte del novio adelante, adelante voy a ingresar, adelante pase, pase adelante porque ya está con los hombres el grupo Coralí hay que pensar que bonitos presentes cuántos regalos para los recientes paseados regalos más su cajita de cerveza y más un sobre cerrado yo esos invitados quiero tener para mi matrimonio